Y ahora tenemos en línea a Cristina Salvareza, que participó muy joven, ella como estudiante, en el Cordobazo, y entre otras cosas también militante política, y también había participado de la fuga de la Casa del Buen Pastor en el 75. Buenas tardes, Cristina Salvareza, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? No sé si no, me emocioné cuando escuchaba a los periodistas, reconozco la voz de cada uno de ellos. Uno es Gustavo Tovi, que todavía vive, pero hay dos que ya no viven, compañeros que estaban en las barricadas, arriesgando su vida también, porque el periodismo de aquella época arriesgó su vida. Sí, seguramente te habrá llenado de muchas emociones cruzadas. Era un poquito más largo el audio, porque la pensábamos poner antes de tu entrevista, pero no podíamos dejarte esperando ahí, y creo yo que lo más importante quedó reflejado. Imagino yo que habrá sido un momento que partió aguas, ¿no?, en tu vida. ¿Qué fue para vos, el Cordobazo? Sí, vos sabés que sí, es así. Siendo, estando en la calle, porque la universidad, el golpe del 66 de Andanía, lo que primero hace es cerrar la universidad. Y entonces nosotros que veníamos tratando de cambiar los planes de estudio de la universidad, en lo que se llamaba un proceso de democratización, que pudieran ingresar los hijos de los obreros a la universidad, nos habíamos volcado a todos estos barrios, fundamentalmente de la periferia, donde ahí en una de las consignas dice Camino Altagracia, la Ica Renó, hoy Ciadea, ¿no? Ese era un sector muy importante donde nosotros hacíamos nuestras actividades de relevamiento de los éxitos de vivienda, de las necesidades, ¿no? Ahí era la mayor concentración. Pero fíjate vos cómo está Córdoba. Córdoba tenía lo que, en casi todas las ciudades se llama el cinturón de la ciudad, era el cinturón industrial, ¿no? Porque por ese lado, que es el oeste, por donde se pone el sol para la ruta Altagracia, está la Ica Renó, Industrias Caixa de Argentina, se llamaban en ese momento, con una gran concentración de población obrera. Por el este, por donde sale el sol, estaba General Motors, grandes motores diésel, Fiat, Concord, no sé la cantidad de obreros, y además miles de fábricas chiquitas que eran auxiliarias de estas grandes. En el norte estaban también las otras fábricas de milazas, las autopartistas de Ica Renó, fundamentalmente fábricas, que después te voy a contar, de mujeres, ¿no? De obreras, de todo el trabajo fino de la electricidad del automóvil, del foquito. Y bueno, tal como dice la consigna, ese relato de Gustavo Tovi, van bajando estas columnas hacia el centro. Y los que no estábamos en fábrica, estábamos en los barrios de la fábrica. Éramos los estudiantes. Claro, que fueron una de las fuerzas principales para contener el ataque de la represión. Claro, porque lo que primero hace el gobierno de Omanía es ordenar la intervención de la ciudad, pero a nivel de la policía. Jamás pensaron que era necesario que entrara el ejército. Pero fue tal la resistencia y la organización que hubo, que habrán visto ustedes cómo se va tomando el centro, cómo se va avanzando desde los barrios de la periferia del cinturón este hacia adentro. Y adentro, adentro, el centro estaba ocupado con las familias que vivían. Y los barrios que, ya te voy a explicar, por ejemplo, lo que era el barrio Clínicas, donde estaba el Hospital de Clínicas, era un barrio que había dado alojamiento a estudiantes de todo el norte argentino. Porque en esa época era la única universidad que ofrecía alternativas para el norte. Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no es cierto? El Santiago del Estero. Venían todos aquí. Entonces esas columnas se iban mezclando con las de los obreros. Y se llega un momento que no se puede ingresar a la ciudad, cuando ya teníamos que estar tomándola a la ciudad, porque la policía había cortado los puentes, porque tenemos un río nosotros, el río Sequía, que impide el acceso a la ciudad. Así que primero fue la policía y luego fue el ejército, ya cuando vieron que la situación era totalmente incontrolable y que estaba toda la ciudad tomada. No solamente las fábricas, sino que ya las fábricas estaban en el centro de la ciudad. Ya éramos. Esto abrió una etapa... ¿Cómo no voy a acordarme? De la vio K2 hasta una K2. Ahí está. Esto abrió una etapa que se venía gestando de algún modo desde la resistencia del 55, pero que cambió en calidad, me parece, en lo que tiene que ver con la lucha obrera y la formación de sus dirigentes, ¿no? El hecho de... Bueno, uno recuerda el debate entre Agustín Tosco y Rucci, es decir, que eran los dos modelos sindicales completamente contrapuestos. Uno para gobernar al movimiento obrero y el otro para desarrollar la conciencia que se eleve a la lucha política y a la independencia política de los trabajadores. Claro, claro. Aparece una nueva reivindicación de los trabajadores, totalmente enfrentada a la de Rucci, ¿no? Y esa... Fundamentalmente, en su conciencia política, diría yo, ¿no? Porque antes las luchas venían siendo reivindicativas, fundamentalmente las paritarias, todo eso venía desarrollándose muy bien. Pero llegó un momento en que el salto cualitativo se da casualmente con el golpe de un daño. Ahí se comprueba, ¿viste?, que las libertades empiezan a limitarse y que no había tanto reparo como para reprimir las paritarias, como para reprimir la conciencia política que se iba tomando. Y eso que todavía no había surgido en Córdoba el Citrack-Citrán, que fue la máxima expresión después del cordobazo de esa conciencia política del movimiento obrero, ¿no? Bueno, por eso tenés razón que ese discurso de Tosco con Rucci enfrentando deja bien clarito. Y lo más importante es que cada asamblea iba avanzando, cada vez subía más el nivel de compromiso político, ¿no? De cada sesión, yo recuerdo muy bien, grandes motores diésel eran una de las fábricas mejor pagas acá. Pero eso no impidió que ellos tuvieran y reivindicaran políticamente el trabajo en asamblea que venían haciendo, ¿no? Y fíjate que casualmente este sector de grandes motores diésel no participa activamente en el cordobazo, ¿sí? Como lo hacen todas las otras pequeñas fábricas, como Perkins, este... Ahora los nombres... El Caucho, este... Pequeñas fábricas que son las que aportaban de todas partes a las grandes fábricas, ¿no? Se da como misturado el proceso en Córdoba. Y hay estudios bien específicos ahora de los saltos políticos de conciencia política que tienen cada fábrica de acuerdo a las diligencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que Luz y Fuerza con Tosco fue la vanguardia, ¿no? Pero también los héroes matan. Y que había situaciones que no se conocían públicamente como las que te voy a contar ahora el trabajo de las mujeres de Les Mata, ¿no? Que no eran mujeres tanto ligadas a la producción, sino que eran las esposas de los obreros de la producción. Es increíble cómo empieza a trabajarse tratando de que esas compañeras acompañen a sus maridos, a sus compañeros, en la lucha política de las asambleas y cuando se toman las fábricas a armar las hoyas populares, como sea ahora, ¿no? Es en Marse, por allá, por el 67, 68. Han aparecido estudios muy interesantes, no los tengo ahora a mano para recomendárselos, pero que sí tiene que ver que no quedó nada en pie de lo que se pretendía que quedara en pie como organización obrera, ¿no? Y al incorporarse al movimiento estudiantil también se da ese otro fenómeno, ¿no? De masividad de la población. Porque quién no tenía un hijo, un hermano, un tío que estuviera en la universidad y un hijo, un padre, un hermano, un tío que estuviera en la fábrica. Y entonces esa consigna de Tosco tan fuerte lanzada ya desde el 66, cuando estábamos en la calle, Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, se concreta mucho antes del Cordobazo, porque como bien dijiste o decía alguien en la introducción que estaba escuchando, el Cordobazo no fue una insurrección de un día, un proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? que explotó insurrecionalmente ese día generando toda la represión que generó y la toma de conciencia también, ¿no? Claro, sí. Para muchos rescatan del Cordobazo la unidad de acción entre Obreros y Estudiantes, la caída del gobierno de Onganía, pero muy poco se sabe justamente lo que señalas recién, ¿no? Del proceso anterior, no sólo de la historia del movimiento obrero en general, sino de las diferentes alianzas, el trabajo que se dedicó para construir el que iba a ser un paro, una movilización y un paro del 29 de mayo del 69, que después se convirtió en lo que se desarrolló, pero que en aquel momento todavía no se pensaba, pero hubo todo un trabajo anterior de formación, esa movilización. Y que tiene que ver mucho con el... Bueno, vos señalabas la importancia de los dirigentes, ¿no? Pero de la unión entre la política revolucionaria y los sectores avanzados o de vanguardia de la clase obrera, ¿no? Me gustaría rescatar ese trabajo, porque hoy día medio como que se lo lingunea y se rechaza la política dentro de los indígenas. No. Sí, te escucho. No, pero nada. No, no, no. Las asambleas ahí van mostrando a los trabajadores una salida, precisamente de la burocracia sindical. Sí. Totalmente. Y no sale del Espíritu Santo eso ni de la matriz de Kaiser. No, sale de un trabajo de toda una generación que ya venía asustando organizaciones revolucionarias, que eran chiquititas, eran independientes, pero nacen de las fábricas mismas, ¿no? En ese momento ya se levantaban los compañeros en la fábrica y levantaban consignas socialistas, que hasta ese momento era el peronismo lo que se estaba reivindicando, ¿no? Acá empieza a haber otro tipo de consigna. Y esa es la independencia de la burocracia sindical, como bien dijiste, el enfrentamiento del discurso de Ruchi y Tosco, ¿no? Y sale la consigna Gobierno Obrero y Popular. Por un Gobierno Obrero, Obrero y Popular. Y para hacerte el recorrido, pasando los años, en el 74, 73, 74, gana Obregón Cano, peronista, y Atilio López, dirigente de la UTA, de la Unión Trambearios Autogotor, primera vez en esta Córdoba casta y culta que un trabajador llega a la vicegobernación, ¿no? O sea, no es por obra tampoco del Espíritu Santo, ni de ninguna matriz, es del trabajo revolucionario que se viene haciendo en las bases. Que no vamos a decir que todos llegaron a un compromiso revolucionario total, pero eran influenciados y eran presionados por una definición, ¿no? Así, en el 69, en este recorrido de la fábrica, se convierte en realidad ganando las direcciones en la fábrica. Ajá. Eso es lo que hablamos de la fábrica. Y la consigna unida al Gobierno Obrero, Obrero y Popular, sintetiza todo en lo que hace al sector obrero. Y a los sectores de trabajadores en general, lo que fue la Cetera, por ejemplo, el Gremio de Educación, también tiene un vuelco muy importante. Se crea la Cetera también, ¿no? Y estaba la discusión de que hiciera unión de trabajadores o docentes. Parece que los docentes no eran trabajadores, ¿viste? Y bueno, van ganando estas ideas revolucionarias. Un proceso que comenzó, podríamos decir, como fecha en el Cordobazo, pero que el desarrollo abarcó toda una década de la historia del momento obrero que culminó con el golpe de 76, que si no, la casa obrera seguía desarrollándose y ganando independencia política, ¿no? Ya dejaba de ser influenciada por el aparato ideológico de la burguesía y empezaba a desarrollar su propia independencia. Totalmente, sí, sí, totalmente. Esa independencia se notó por muchos años, ¿no? Por muchos años las cadenas estuvieron, las molotovs, los enfrentamientos estuvieron a uno en plena dictadura militar, ¿no? Y bueno, y así, te quería agregar que en la universidad, en la facultad que yo estaba, que estábamos luchando porque nosotros íbamos a los barrios y veíamos que los hijos de los obreros no podían ingresar a la universidad porque era una universidad elitista, cerrada, ¿no? No había que pagar nada, pero era imposible que, por los horarios que había, por el sectarismo, ¿no? Bueno, y así es que nosotros logramos que en la facultad de la arquitectura se desarrollara una propuesta que se llamaba Taller Total, que académicamente es largo de explicar, pero era democratizar la educación. Y te quiero decir más, hoy, hoy en la actualidad, por llevar esa experiencia y ir a la facultad de aplicar lo que fue en los 70, la democratización de la educación en la universidad, tenemos 28 estudiantes procesados por los jueces, que los entrega el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, al juez Vaca Narvaja, apellido célebre de los revolucionarios de los 70, ¿no? Bueno, este es el hijo de uno de los Vaca Narvaja. Este juez, en plena democracia, procesa 28, 27 estudiantes y un docente por la toma del rectorado, con las mismas colinas que luchábamos nosotros allá en los 70, ¿sí? Bueno, ahí más o menos estaba esto. Nosotros tuvimos participación activa. Cada facultad elaboraba una cartilla para llevar a los barrios, como, por ejemplo, a nosotros nos tocó, como éramos de arquitecturas, cómo se construía una bomba molotov, cómo se doblaba un clavo Miguelito para que siempre quedara parado, cómo teníamos que juntar las bolitas de acero, los de medicinas, cómo se neutralizaban los gases lagrimógenos, cómo había que correr y taparse, bueno, todo. Y los de abogacía, en cuanto a las acciones legales de la policía, no permitir los detonamientos sin órdenes de juez, bueno, montones de cosas. Cada facultad llevaba una cartilla al barrio, se discutía. Era esto de... Y nosotros escuchábamos que pasaban las paritarias, cómo se venían discutiendo y cómo se venían discutiendo y nos invitaban a las asambleas también. Fue nutrirnos y nutrirnos de todo ese caudal de reivindicaciones. Por eso te lo digo con toda seguridad, de que es fundamentalmente una conciencia política distinta a la que empieza ya en el 66 y 67, que culmina en el Cordobazo, ¿no? En ese proceso, ¿no? Así que, bueno, yo me siento muy feliz de ser hija de Cordobazo, porque ahí, en la calle, además de definirme políticamente para entrar a militar en un partido revolucionario, seguí en la calle tratando de modificar lo que hasta hoy creo que hay que seguir modificando, ¿no?, en estas relaciones. Y siempre en conjunto, siempre con el otro. Incluso me parece que, yendo algunos pasos más atrás, ¿no?, porque la verdad que la situación de los trabajadores socialmente se ha precarizado muchísimo más. El liberalismo ha avanzado un montón de pasos en la sobreexplotación. De hecho, la crisis económica que estamos atravesando se pretende salir a costa de la vida de los trabajadores, ¿no? Pero, además, la conciencia de los trabajadores también ha retrocedido bastante, ¿no? Hemos pasado una dictadura horrible que eliminó, a lo mejor, de la diligencia de los trabajadores. Pero también es cierto que muy poco se ha desarrollado desde la democracia para acá, desde los sectores, por ahí, que se reivindican revolucionarios. Un ejemplo nada más. Yo tengo 56 años, y vos sabés que yo conocí lo que fueron las coordinadoras intersindicales, muy de grande, ¿no?, ya casi pisando los 40, leyendo, y que me había asombrado todo ese proceso que se había desarrollado, que habiendo militado en un partido de izquierda, no se le haya dado tanta importancia de lo que fue el desarrollo del 69 al 70 y pico, que es fundamental comprender ese periodo de historia para un trabajador sociopetalúrgico, para poder entender qué enseñanza ha dejado ese pedazo de historia. Claro. Sí, sí. Yo creo que sí hay que seguir difundiendo lo que fue, en este caso, el movimiento sindical de base, ¿no? Ajá. Como, como, que están representados en los distintos congresos que se hicieron del FAS, que era el Frente Antiparialístico del Socialismo, ¿no?, que van recorriendo distintas provincias y que se concretan encuentros donde se puede cuantificar la lucha, ¿no?, y la conciencia de esas luchas. Yo creo que en todo el país el cordobazo se dio a menor o mayor medida con las mismas características de avance, de concientización. Yo, por esas cosas de la vida, después de estar presa y de todo lo que pasó después, llegué a Ensenada en el 76 y estuve trabajando en Astilleros Río Santiago y mi compañero en Propulsora Siderúrgica. Había entrado a trabajar en Pechín. Yo no trabajaba dentro de Propulsora porque estaba fugada con captura y todo eso, pero trabajé políticamente con esos compañeros y te puedo asegurar que ahí en Ensenada la coordinadora de gremios en lucha sí funcionaba. Estaba YPF, Ensenada, Astilleros Río Santiago, Propulsora, General Mosconi. No recuerdo bien todas las fábricas, pero eran un montón de fábricas que componían la coordinadora de gremios en lucha. Esa es una experiencia muy cerca de ustedes ahí en La Plata. Sí, sí, en Matanza estamos nosotros. Ah, bueno. Sí, igual acá en Matanza también existieron, aunque mucho en muy menor medida. Y que a tantos años de todo ese proceso con la situación como ha estado hoy, ¿qué enseñanzas vos me parece que hay que rescatar para las nuevas generaciones de trabajadores y de estudiantes? Yo creo que hay que volver a estudiar esta relación como empezamos a hablar, fundamentalmente en la conciencia política del trabajador en la fábrica. Y en todo, en la fábrica, en los talleres, en la universidad, en la calle, en el barrio, en las coordinadoras, en donde sea. Si no avanzamos en esa conciencia política, nos quedamos en la anécdota. Yo y vos juntos podemos entrar a modificar una cuadra del barrio, pero si no nos unimos con el otro en esa conciencia política, no sale nada. Queda todo como está. No se puede modificar. Y va avanzando la derecha, por supuesto. Y las no opciones, por supuesto. Que todo es negación, que nada se puede. Y sí, hay que empezar a rescatar las políticas de las coordinadoras, todo lo que lograron. Se tienen que formar. Yo me acuerdo, Rigoló, en ese momento, fue una de las fábricas que dio el salto más importante. Lo sé con una compañera que cae ahí en Rigoló. Sí, sí. Maravilloso lo que pasó en Rigoló, ¿no? Bueno, y así me imagino, en todas las fábricas. No conozco mucho lo que pasó en La Matanza, pero después conocí lo de General Motors de Barracas. También todo un proceso. La línea esa de pinturerías Alba y toda esa. Pero en plena dictadura había respuesta. Yo estaba allí en el 77, ¿no? Por supuesto, muy diezmado, con poca organización, pero la gente seguía luchando. No, no abandonó así tan fácilmente, a pesar de lo feroz de la secreción de la dictadura militar, ¿no? Sí. Sí, decimos. Sí, te escucho. No, no, y después las consignas que salen después del cordobazo, que salen por otro cordobazo. No luche, 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 y usted deje de luchar. Y la gente en la calle reclamando a otro cordobazo, u otro devotazo, u otro rosariazo, u otro correntinazo. La fiega, ¿no? Hasta que, como nosotros intervienen, General Terón interviene en la provincia en el año 74. O sea que acá el golpe lo tenemos, con el brigadier Lacabane en el 74. Y descabezan casi todo el movimiento obrero, estudiantil. Yo, ahí me detienen a mí, con una represión muy grande. Y bueno, y después vino la cárcel, el reconocimiento, el blanqueo, por suerte. Pero ya en marzo del 75 aparecen dos compañeras desaparecidas, aquí las dos primeras. Y ahí empezaron a secuestrar y a desaparecer gente. Y ella estaba blanqueada en la cárcel. Sí, eso es importante lo que señalas, ¿no? Porque a veces uno dice, con el 76 empezó la noche negra, y en realidad ya con la empleada, y en plena democracia del último peronismo, ya se había empezado a aplicar la persecución y el exterminio de los activistas. Y en el 74 intervienen cuatro provincias, cinco provincias. Buenos Aires estaba Vilegán, y la intervienen. ¿Te acuerdas? No sé si lo tienes registrado. No. Intervienen Buenos Aires, Córdoba, Salta, creo que fue Mendoza y Neuquén, creo, no estoy segura de estas dos. Pero intervienen porque hay respuesta, ¿viste? Porque sigue habiendo respuesta del pueblo. No hubo un desarme total y un abandono total. Y bueno, fueron provincias que fueron intervenidas en el 74, ¿no? Y bueno, y ahí, por ejemplo, el famoso discurso del 24 de mayo del 75, del Brigadier Lacabán en el Tedeu, diciendo la subversión en Córdoba está totalmente derrotada en el Tedeu. Y le tocan el hombro y le dicen, Brigadier, que le jugaron las presas políticas del buen pastor. Ah, mirá. Eso te pinta de que era una acción, de acuerdo patente, hasta el día de hoy, cuando los compañeros nos cuentan que había un reflujo de masas en ese momento. Y Tosco, preocupado, dice, che, tenemos que hacer alguna acción, porque trabajábamos. Yo militaba en el PRT y trabajábamos muy cerca de Tosco. Y entonces nos pide de que si había alguna acción, que levantara el estado de ánimo de las masas. Y dice, sí, tenemos varias. Una de ellas es la fuga de las presas políticas del buen pastor. Ella dice, mujeres revolucionarias, no hay tal día de eso, dice Tosco. Así que gracias, Tosquito, querido, toda la vida. Así que ese 24 de mayo del 75, 26 presas políticas, nos jugamos de esa cárcel, y bueno, pasamos a la clandestinidad. Yo me quedé un tiempo más aquí, porque mi compañero era un obrero de cálce, era dirigente allí. Y después, en enero, ya nos fuimos a Buenos Aires, a La Plata, hice nada, fui a vivir. Y bueno, y te digo, fue... Yo llegué y estaba, los grupos seguían funcionando, sobre todo en Astuyeron, propulsora. Yo lo conocí al Pampa de la Tura, excelente compañero, como... Bueno, historias para contar, ¿no? Hermoso... Hermoso... No, nos quedaríamos... Cada vez que hablamos con algún testigo de la historia, no solo testigo, sino también protagonista, nos quedamos con muchas ganas de seguir preguntando, pero ya se me terminó el programa, ya me están empujando. Así que, te agradezco, Cristina. Bueno, compañero, tengamos confianza, en donde estemos, tenemos que hacer algo, en donde estemos, en la cantarilla, en la cima, en donde sea. Hay que aprender a eso, me parece que... Un abrazo, un abrazo revolucionario. Hasta pronto. Y bueno, y te lo vuelvo. Ahí estuvo Cristina Salvareza, charlando con la voz de los vellos, y con ella ya nos vamos retirando. Nos pasamos dos minutos, pido disculpas, y será hasta el próximo martes. Gracias.